Los conflictos individuales de naturaleza laboral que no conlleven una reclamación económica podrán ser resueltos extrajudicialmente. Así lo recoge el acuerdo tripartito firmado hoy entre la Junta de Castilla y León y los agentes del diálogo social. El SERLA, Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, será el encargado de llevar a cabo este sistema de conciliación, mediación y arbitraje, unos servicios centralizados de momento en la provincia de Valladolid. Se va a mantener de forma dual durante una primera fase que puede durar un par de meses hasta el fin de año. La posibilidad de que los trabajadores y empresarios puedan ir tanto al SERLA para estos conflictos individuales como para la Oficina Territorial de Trabajo. Y a lo largo del año 2017, en el 2017, extenderíamos este servicio a todas las capitales de provincia y a Ponferrada, que son los lugares donde hoy hay juzgados de lo social. Desde septiembre de 2000 hasta ahora, el porcentaje de acuerdos alcanzados en procedimientos de carácter colectivo ha sido del 42,47%. En la actualidad hay 57 conciliadores mediadores para la intervención de conflictos colectivos en el sector privado y 18 en el público. Con la actual incorporación de la resolución de conflictos individuales, la Consejería de Empleo asegura el incremento de medios humanos y materiales en el SERLA. Estamos ya en fase de todo lo que es el carácter definitivo, es la contratación de las personas que inicialmente en Valladolid llevan el aspecto del SERLA, que serían tres personas, y los mediadores, que van a ser en Valladolid 36 mediadores elegidos por las partes, que son 18 a propuesta de CECALE y 18 a partes iguales a propuesta de los sindicatos mayoritarios. Castilla y León es la primera comunidad autónoma sin competencia de justicia que pone en marcha este procedimiento de conciliación previo a la vía judicial, una manera de ahorrar economía, tiempo y agilizar trámites en los juzgados.